Bienvenidos a otro video, soy JP o José Pokémon y bueno en esta ocasión les traigo un nuevo combate en la Nintendo 3D Es estos combates Wi-Fi que estoy trayendo aquí al canal prácticamente todos los días amigos Y bueno como pueden ver en esta ocasión traigo un equipo bastante peculiar que creo que ya ni siquiera necesito presentar el equipo Porque creo que todo mundo sabe a este equipo a quien pertenece o en su defecto leyeron el título del video Y pueden ver que es el equipo de Cynthia, la campeona de la región de Sino, cuarta generación si no me equivoco Y creo que para la gran mayoría de las personas esta es su campeona preferida Pero vamos a ver que tal nos va un combate con su equipo Recuerden que este combate lo traemos, de vez en cuando traemos combates con ciertos equipos de ciertos campeones de alguna que otra región Que por ahí tengamos el equipo completo y bueno en esta ocasión decidí traer el equipo que se carga en Pokémon Platino El cual estoy por comentar muy pronto Vamos a ver, vamos contra alguien de Japón que nada más trae 3 Pokémon, supongo, a los 5 No sé ni que estoy diciendo No sé por qué pero pensé que nada más tenía... Tenían 3 Pokémon objetivo, iba a comentar nada más tenía 3 Pokémon con objeto pero no eh Parece que trae más Vamos a ver que es lo que puede traer Trae este... Trae a Haxorus Trae a este Kangaskhan, Mega Kangaskhan Trae a... ¿Cómo te llamas tú? A Aegislash También trae a este Umbreon Y por último trae a Jolteon Pueden ver que yo traigo a Milotic, traigo a Spiritomb, traigo a Garchomp, traigo a Estor Roserade Traigo a Togekiss y por último traigo a Lucario Es Mega Garchomp, este es el Lucario especial con... Con la banda Focus Pero vamos a ver qué tal nos va ¿Qué puedo traer aquí a este combate? Que me iría bastante bien Creo que de inicio voy a llevar a Togekiss No, 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 no De inicio creo que voy a llevar a Spiritomb Voy a llevar también a... No, 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 no Voy a llevar a Garchomp, Mega Garchomp Voy a llevar a Spiritomb Y por último voy a llevar a Togekiss Voy a ver qué tal nos va con este equipo Y vamos a ver qué tal nos va con este equipo Parece que ya tomó su decisión Esperemos poder ganar ambos combates Porque recuerden que traemos dos combates por cada video En su defecto de que los combates sean demasiado cortos Que el video llegue a durar al menos unos 13 minutos O algo por ese estilo Me tomaré la libertad Me tomaré el lujo de tener otro combate Pero vamos a ver qué tal nos va de inicio Primero pueden ver que salimos con nuestro Garchomp Que es Shiny, vario color Él comienza con Haxorus Lo más probable es que este Haxorus lo tenga con la Vaya Siguela Para meterse a un Danza Dragón Y después entrar a Enfados y... Y romperme a todo el equipo Ok Lo más seguro es que aquí venga con un ataque de tipo... Pero tampoco me sirve demasiado sacar a Togekiss Y después él me va a despedear Y no traigo la banda Focus Y aparte no soy ofensivo físico Ni mucho menos Así que creo que me voy a tumbar en un enfado Y pueden ver que siempre Nunca falta que alguien nos reta un combate Este Mega Garchomp Tiene un bug bastante importante No sé sinceramente si pueda resistir un Garra Dragón O en su defecto un enfado de un Haxorus Que creo que es más veloz Ah, somos más veloz que él No sé exactamente qué sea Creo que al Mega Garchomp Adquirimos un Banda Focus Ahí estaba el detalle Ahí estaba el queridísimo detalle Va también con enfado Enfado que... Me destroza Me destroza Me destroza Me destroza Crítico, crítico No sé si en el crítico Si me debilitaba Ahora aquí puedo meter a Togekiss No me puede tocar Obviamente Está encerrado en enfado Y... Onda Trueno Brillo Mágico Pues da un poco lo mismo Lo que haga Ya que... Tajo aéreo Enfado El cual no me puede tocar Así que... Oh, lo evitas Lo evitas Lo evitas Lo evitas Otro tajo aéreo Mismamente Él sigue encerrado en enfado Ah, ya se le quitó Y me hace dos críticos seguidos Odio el equipo de Cynthia Sinceramente odio un tanto el equipo de Cynthia Nunca me ha dado buenos resultados La verdad es un equipo buenísimo Es un muy buen equipo Pero no me da resultados No me ha dado bastantes resultados Este equipo Avalancha Avalancha que no es súper eficaz Es neutro Así que en sí tampoco importa demasiado Un sombravil Y listo Después de un sombravil Me encargo de este Haxorus Que me ha dado Demasiados Demasiados problemas Más de los que Debería haberme dado Si no hubiese traído ese banda Fue justificarme Que Mega Garchomp Ya lo hubiese destrozado De un solo enfado Tristemente no lo hizo Me hace un crítico Evita dos tajos aéreos Me hace un crítico Con este Togekiss Gracias No sé ni cómo agradecértelo Fuego Fatuo Si es el físico Cambio táctico Así que me quiere atacar Es más veloz que yo Eso sí Uhhh es cierto Es cierto Es más veloz que yo Dime que no Así es Perfecto Ok Casco dentado A la orden Perfecto Esperemos que aún Me decida atacar Y si me decide atacar Voy a tirarle De un golpe bajo Uhhh ahora me hace El cambio táctico Ahora vuelve A la forma defensiva Y ahora en esta forma Defensiva Me va a bajar El ataque El ataque Lo va a bajar Ah no pero como falla Como falla Tampoco importa demasiado Lo triste es que con espíritu No traigo restos Así que no tengo forma alguna De recuperar vida Ok Aquí que puedo hacer Taja me puede servir Togekiss Así que igual Me lo resguardo Aunque realmente Con Togekiss No puedo hacer Absolutamente nada Contra este Pokémon Así que creo que voy a Tirar un golpe bajo En dado caso Que me quiera atacar Golpe bajo Es lo que más potencia Tiene de todo mi equipo Y debí haber utilizado Persecución Ay Sucuro Pokémon Es mega Cañas Ok Dime que Mega evolucionas Por alguna extrañísima Razón Dime que Mega evolucionas Si mega evolucionas Sería de las cosas Más tontas Que podría ser En este instante Puesto que Si mega evolucionas No me puede tocar Espíritu A menos que traiga Alguna variación De sed Un tanto extraña Y mega evoluciona Directamente Ah ok Puede traer Tumbas rocas Puede traer Terremoto No sé A ciencia cierta Que pueda traer Porque ahora Mete sustituto Ok Trae sustituto Pero con que Traes ese sustituto Esa es mi pregunta Sustituto Pues voy por Persecución Uh ya vi Ya vi Se quiere encerrar En el golpe bajo Golpe bajo Que no me va a debilitar Se va a quitar vida Gracias a El casco dentado El doble golpe Me va a quitar Bastante Bastante Y ahora estoy En un punto Bastante malo Porque Ahora es más veloz El que mi Togex El recordemos Que está detrás De esto Y lo más seguro Es que si bien Me ataca Me gana Si bien hace otra cosa Pues si bien Me quiere ir con golpe bajo Lo cual no entendería Bastante el porqué Va con puño incremento No entiendo el porqué Puño incremento Es muy muy poco eficaz Bueno ahora tiene Más dos de ataque Eso es cierto Pero al menos Me voy a poder Tirar encima Un respiro Respiro que no Creo que me va a ayudar Demasiado en el combate Lo más seguro Es que este primer combate Ya lo hayamos perdido Por esa terrible 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 Suerte de inicio Que tuvimos con el Con el Haxorus Puño incremento Sigue atacando Con puño incremento Me quita un poquito más Eso es cierto Pero al final de cuentas No la suficiente vida Tajo aéreo Que lo más seguro Es que le debilita El sustituto Así es Perfecto Ok Ahora está fuera Del sustituto Tajo aéreo Mismamente Y vamos a ver Qué es lo que pasa Va con golpe bajo Golpe bajo Que recordemos Que ahora está A más cuatro Aunque sea poco eficaz Así que Wow 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 No es lo suficiente Potente No, al menos No me resultó Ser lo suficiente Potente Esperemos que venga Con otro golpe bajo No Qué va Qué va Qué va Ya no se la quiere Jugar para nada Ahora ya está A más seis A más seis Más seis Y pueden ver Que Togekiss Togekiss sigue dando Batalla Togekiss sigue dando Muchísima Batalla No sé en su defecto Si tenga retribución Algo por ese estilo Pero en dado caso Que quiere ir Por otro golpe bajo No Va por puño incremento Él sigue siendo Con puño incremento Puño incremento Que Obviamente Lo hizo previendo El Perfecto Ahora está paralizado Tiene puño incremento Sustituto Tiene puño incremento Tiene sustituto Tiene Oh Lo retira del combate Perfecto Lo retira del combate Y ahora decide meter A su Aegislash Un Pokémon El cual No le voy a poder hacer Realmente Casi nada Porque recordemos Que resiste Perfectamente Bien Mis dos Estadísticas Mi única opción Es que como está quemado Hacerlo retroceder Y Para Finch Tiene el objeto Que hace retroceder Más Así que tengo 60% de probabilidades De hacerlo retroceder Un golpe crítico Va por cambio táctico Y que me vas a hacer Cambias a tu forma Filo Haces foco resplandor Y este combate Lo pierdo No lo pierdo aún Aún no pierdo El combate Tajo aéreo Tengo la roca del rey Roca del rey No cambias Perfecto 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 En serio Togekiss Togekiss Que estas haciendo Togekiss Que diablos Togekiss En serio Eres tan bueno Wow Ataco Soy más veloz Pero recordemos Que él tiene Tiene golpe bajo Pero soy resistente Pero igualmente Creo que el golpe bajo Me podría hacer Demasiado daño Va con sorpresa No sorpresa Que no falla Dime que lo resiste Togekiss El golpe bajo Él puede predecir El respiro Y no creo que quiera Ir por eso Así que voy a ir Con Con brillo Mágico Que tiene No tiene Probabilidad Oh perfecto Se paraliza Fue con golpe bajo Perfecto Brillo mágico Dime que lo debilitas Y este combate Lo ganamos Oh ganamos En serio Togekiss Acaba de hacer El combate No me lo creo De verdad No me creo Que Togekiss El grandísimo Togekiss Se acaba de cargar A una Eggish Se acaba de cargar A un Mega Kangaskhan Y cuál fue el otro Pokémon que traían Que a este Haxorus Que también Togekiss Bueno no Togekiss No se lo cargó Pero pueden ver Que de inicio Fue un inicio Muy malo La verdad Yo creí que el combate Ya estaba más que perdido De hecho Supongo que en alguna parte Si notaron Cuando estaba Ya comenté un poco Desanimado Previendo que el combate Ya lo había perdido Pero al final de cuentas Pueden ver que resultó Completamente lo opuesto El combate Lo ganamos De una forma Épica Togekiss For the win For the win Togekiss Al poder Vamos a ver ahora Que trae el rival Trae a Porygon 2 Si no me equivoco Trae a este Gengar Trae a Hydreigon Trae a este Azumeril Trae a Garchomp Y por último Trae a Terracion Viendo su equipo Con que podría comenzar Creo que voy a llevar A mi Milotic Después de Milotic Pienso llevar también A Lucario Lucario me va Lucario creo que me va Bastante bien Con la banda Focus Y por último A quien podría llevar Necesito algo Para ese Azumeril A Togekiss Togekiss Contra Azumeril Chaleco Asalto Roserate Roserate Contra este Pokémon Me va bastante bien ¿Cuánta base Tiene Roserate? Esperemos que Ahorita no recuerdo Bastante bien La verdad Tenemos 90 De base El problema Es que no Outspedeo A los Pokémon Que me interesaría Outspedear Así que Tampoco me va Demasiado bien Así que Creo que voy a llevar A Garchomp O a Togekiss Togekiss Para A ver que sale Con Togekiss Vamos a ver que sale Con Togekiss Togekiss Para Hydraigon Obviamente Togekiss Para Garchomp Togekiss Para paralizar Al Gengar O a lo que pueda Paralizar Y vamos a ver Que tal nos va En este primer combate Sale a Azumeril Voy a tratar De hacer el máximo Para Flinch Togekiss Ya me dio Un buen resultado Así que No veo O no Me supongo Que después Nos pueda fallar Vamos de inicio Con Milotic Milotic Creo que por mucho Era mi mejor inicial Inicial con Garchomp Garchomp Que obviamente Vas a cambiar Vas a cambiar Pero después ¿A qué vas a meter? Voy a ir con Rayo Hielo Rayo Hielo Por si en algún Extrañazar del destino Él prevé Que yo voy a meter Otro Pokémon Y él se quiere Quedar en pista Aunque en sí Garchomp Tampoco tiene nada Para destruirme Va con enfado Enfado Garchomp Bandit Si 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 El enfado De ese Garchomp Era Era Bandit A kilómetros O no sé Si me haya derrotado Igual A ver Voy a checarlo rápido Milotic Milotic Contra 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 Garchomp Estoy aquí calculando rápido Vamos a ver Vamos a ver Si 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 Eras Eras Bandit Eras Bandit Eres Bandit Brillo Mágico Utiliza Enfado Enfado Que no me afecta Obviamente Aquí el brillo Mágico Me va bastante Bien Igualmente Creo que No puede Cambiar De Ataque Así que Me podría ir Despidiendo Bastante bien De este Garchomp Ya que En esta ocasión Esperemos que Se quede aquí Otro turno Porque no he visto Que se confunda Ni nada Por ese estilo Así que Lo retira del combate Al parecer A mi no me parece Cuando atacan O algo Por ese estilo Yo creía Que si Yo creía Que si Metes a Terrakion 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 Eres más Veloz que yo Fácil Fácil Fácilmente Eres más Veloz que yo Lucario Va a entrar De sacrificio Y como Él No sabía No sabe Si yo era Scarf O no Era Scarf Así que También se le Estuvo jugando Un poquito Va con Roca afilada Roca afilada Que lo más seguro Es que en ese instante No me debilita No me quita bastante Lo bueno Ahora voy a poder Tirar un Onda Vacío Onda Vacío El cual Me supongo Me debería ser Suficiente Para acabar Con este Terrakion Perfecto No tiene tan buenas Defensas Tiene 90 Que tampoco es tan mala No sé ni por qué Digo que no tiene Tan buenas Defensas Tiene una defensa Bastante Considerable Ahora sacas A Gengar Gengar Del demonio El Onda Vacío No te puede tocar El Esfera Oral Tampoco El Foco Resplandor A lo mejor Así que creo que A lo mejor Y me quedo encerrado En Foco Resplandor Es Mega Gengar Ah por Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tan mala suerte Mega Gengar ¿Que qué me vas a hacer? ¿Vola Sombra? Adiós Lucario Adiós No me puedo tocar Un equipo más difícil Del rival Terrakion Garchomp Si ese Garchomp No hubiese sido Vandal Lo hubiese resistido Quiero aclarar Onda Trueno Para paralizarte Al menos Onda Tóxica Onda Tóxica Que me vas a quitar Un huevazo De vida Ok 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 Aquí La única jugada Que tengo disponible Va a ser Intentar hacer El Paraflinch Y gracias al objeto Oh Perfecto Perfecto Vamos bien Vamos bastante bien Golpe Aéreo Soy más veloz Que él Tengo 60% De probabilidad De hacerlo Retroceder Gracias al objeto Pero no resulta No resulta No resulta Primer combate Lo perdimos Este combate No tuvo nada Que influenciar Perdón La hacks Ni nada Del estilo No tuvo que influenciar Tampoco las buenas Ni las malas jugadas Yo creía que ese Garchomp Iba a cambiar Era lo más seguro Del mundo Pero como les comenté Estoy más que seguro Que ese Garchomp Era Era Bandit Porque siendo yo Sereno Que era la naturaleza Que tenía mi Milotic Ese Garchomp Siendo firme Que no se suele llevar Tampoco firme Me hacía 79% De daño Así que imagínense Con el Bandit Obviamente estaba Más que seguro Que por eso fue Aquí el problema Es esto Que uno nunca va a saber O nunca va a estar Completamente consciente De que es lo que va a traer El rival Y eso es lo que hace También un tanto interesante El juego Hace interesante saber No saber mejor dicho Que es lo que El rival va a traer Que es lo que El rival puede utilizar Ya que SS fue Bandit 100% seguro Lo comento ahorita Estoy 100% seguro Que era Bandit Ese es el problema Uno nunca termina De conocer Si lo que trae el rival Es lo que podemos traer Nosotros O no sé exactamente Pero al final de cuentas Por el desconocimiento Y buena elección De parte de su equipo Fue que nos ganó Así que al fin de cuentas Este combate fue perdido Pero fue un combate Bastante interesante La verdad Espero que les haya gustado Bastante este video Nos puedan apoyar Con un me gusta Un comentario Y una suscripción Esperemos que este video Pueda llegar A los 190 me gustes En apoyo Para seguir trayendo Más combates De este estilo No olviden que subo video Todos los días El video está Desde las 10 de la mañana Ahora México 5 de la tarde Ahora España Nos vemos hasta la próxima Gracias por ver Comentar Suscribirse Y todo eso Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!